Con la palabra de Dan Moreno y del propio Álvaro Subirac, acá en la Escocia de Guadalajara. Ahora viene el gran momento, el momento de la medalla de oro para Álvaro Subirac. Aquí nos vemos, feliz de la vida. Así que de nuevo, por tercera vez en el día de hoy, vamos a escuchar el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Y por primera vez en la natación, en esta jornada y en esta edición número 16 de los Juegos Panamericanos. No defraudó la gran figura Álvaro Subirac. Y vemos allí a la presidenta de la Federación Venezolana de Natación, a Lourdes, don Calves, que Lourdes nunca fue nadadora. Se metió en este mundo porque su hija nadaba, se fue metiendo, su gran trabajo gerencial la llevó a este lugar. Y el mejor momento de la natación venezolana precisamente ha coincidido con ella. Con la presidenta de la FEBEDA. Y con el gran trabajo que también hace... ¿Qué federación? ...Venezolana de Deportes Acuáticos. Correcto. Exactamente. Y bueno, todo esto más, todo el trabajo del gobierno nacional, impulsando el deporte. Sí, la masificación en primer orden y luego con la tarea que tiene el Sistema Nacional de Medios de Público, con la divulgación y la promoción de nuestros deportes y de nuestros atletas. Bueno, ahí está el medallista de bronce de esta prueba de los 100 metros mariposa, en estadounidense Christopher Brady. Medalla de bronce para Estados Unidos, medalla de plata también para los Estados Unidos y la medalla de oro para Venezuela, con Albert Subirats. Lo que todo el país estaba esperando. Y satisfechos los Gutiérrez, ¿no? Tú hace un rato explicabas lo del proceso de campamento en la actitud. Fueron 17 días en México. ¿Estado subido? Exactamente. En Toluca. En Toluca. Aparte, hay otro factor muy interesante, que es, se han logrado mejores marcas, no solamente en la altura, sino con la utilización de trajes de baños convencionales. ¿Recuerdan los trajes de baños esos de alta tecnología que se usaron en los Juegos Olímpicos de Beijing? Que ayudaban a mejorar las marcas. Eso ya no se puede usar. Así que, los nadadores necesitan un mayor esfuerzo, pero han logrado bajar las marcas a fuerza de entrenamiento. Sí. No estoy seguro, Luis, pero sería el primer atleta del Juegos que gana nadando un carril que no es favorito. Ganó, recuerden, nadando por el 2. Ahí está Albert Subirats, el de Valencia, el de toda Venezuela, medalla de oro, 100 metros mariposa. Y emociones de todo el país, con la intonación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, medalla de oro para Albert Subirats. El tornado de Venezuela, Albert Subirats. Queremos repetir esta escena, Dios mediante el próximo año en Londres. ¿Qué momento, no? ¿Qué momento luego de un año duro para él por el tema de la inhabilitación? ¿Qué momento? Y en la parte final del año, tiene revancha y gana una medalla de oro. El himno de la República Bolivariana de Venezuela. 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 El gloria, el bravo pueblo. Se escuchó por primera vez en el centro acuático de Guadalajara, por quinta vez en estos Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011. Albert Subirats de Venezuela, por fin se le dio el oro. Bien amigos, entonces premiación de nuestro venezolano Albert Subirats, campeón de los 100 metros mariposa. Alexander, volvemos contigo.